La prestigiosa marca suiza, Kauni, te trae de la mano de EHS el reloj prestigio entre lo sencillo y lo detallado y siempre a la última. Vamos a conocer ahora, Lorena, un reloj que para mí es una auténtica maravilla. Es el reloj prestigio de la colección Kauni, en el que yo quiero destacar especialmente la sencillez, ¿de acuerdo? La sencillez que va unida, por supuesto, a la elegancia y, como siempre, a la sofisticación de lo que es un reloj Kauni. Vuelvo a repetir otra vez que estamos hablando de relojes que están fabricados a mano de forma totalmente artesanal y que su precio real, en comparativa con otra marca, sería, vamos, casi irrisorio. Hoy lo vais a poder adquirir a un precio prácticamente de risa solamente en EHS. No puedo hablar de marcas, pero sí de precios. Este reloj en el mercado estaría superando los 1.500-2.000 euros en la calle. Y si no estáis invitados, a comprobarlo. ¿Y por qué hablo de un reloj especial? Muy bien, primero estoy hablando de Kauni, que ya es símbolo de marca. Pero, sobre todo, estoy hablando de un reloj que aúna la elegancia gracias a esta esfera en color beige, en color amarfilado, que le da un toque espectacular. Es un reloj destinado a esos hombres que no quieren ostentar mucho, que no quieren aparentar, pero que, sobre todo, saben que llevan la máxima calidad y diseño en su muñeca. También vamos a hablar de que todo lo que es la caja del reloj está fabricada en acero inoxidable. Es un reloj que nos va a permitir mojarlo. Por ejemplo, si nos metemos en la ducha por error o nos estamos lavando las manos, aunque le caiga agua no va a pasar absolutamente nada porque la maquinaria está completamente protegida. Es un reloj que tiene su calendario y, sobre todo, es un reloj que aúna la elegancia y el diseño. Ha arropado ya todo ello con esta correa que está fabricada en un material estampado en piel de cocodrilo. Pues ya sabéis, si queréis conocer a fondo las especificaciones de nuestro reloj, entráis en nuestra página web www.ehs.tv. Aprovechate y luce esta magnífica pieza que destaca por la elegancia de la sencillez en su diseño. Hecho con piezas de la máxima calidad, este reloj le dará el toque final a tu estilo. Pensado para aquellos hombres que buscan un reloj que puedan llevar en cualquier situación y que siempre esté a la última. Llama ahora y recibe el reloj prestigio con tres años de garantía en un precioso estuche de lujo. ¡No esperes más!